¡Suscríbete! Tranquilo y despañado Hasta que salgan tus ojitos Pronto voy a reventar Si no dejas de cantar Cuando tú cerca estás, dan ganas de vomitar Pico, pico, tajo, tajo, conejo te crees muy majo Me pareces ofensivo, horrible, insulso y bonitivo Que conejito tan rico, te cortaré en pedacitos Serviré muy despacito, hasta que falten tus ojitos Pico, pico, tajo, tajo, conejo te crees muy majo Me pareces ofensivo, horrible, insulso y bonitivo De tus rimas me cansé, de tu rollito también Me pareces solo un monstruo, nada más feo que tu rostro Pico, pico, tajo, tajo, conejo te crees muy majo Me pareces ofensivo, horrible, insulso y bonitivo Pico, pico, tajo, conejo te crees muy majo